Hola, soy Valeria Bertucci, tengo 14 años y hace no mucho que acabo de salir de leucemia. Así que hoy tengo aquí a mi hija y le vine a presentarme en milagro. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que oraron por mí. Ustedes son mi familia. Como la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Aquí podemos confirmar ese versículo, con este milagro. Muchas gracias, de verdad. Todo comenzó llegando de un viaje. Fui al liceo y muchas personas me dijeron que me veía muy pálida, no le di mucha importancia porque en verdad no me sentía tan mal. Cuando fui a mi casa, sí me empecé a sentir más malita. Y le dije a mi mamá que tenía un poquito de fiebre. Mi mamá se preocupó un poquito por mi palidez. Me llevaron a la clínica, no estaba muy preocupada. Yo en verdad no sentía tanta preocupación como la sentía mi mamá. El primer día que me ingresaron a la clínica, y le dieron la noticia a mi familia, todos lloraron, obviamente, y se sintieron muy mal. Mi mamá gritaba de dolor, pues en verdad eso era feo para, por más que sea, feo para una madre. Empezaron a orar todos, toda mi familia empezó a orar, y cayó una paz sobrenatural sobre todos. Todos sintieron paz, hasta alegría. Fueron a un restaurante a comer, y mi papá mandó a pedir un vino, y dijo que brindaran por mi sanidad, porque sabía que no faltaba mucho para que eso sucediera. Me dijeron que me iban a poner quimioterapia. Yo sabía lo que era quimioterapia, porque hace no mucho estaba estudiando el cáncer, y con qué se trataba y esas cosas. Ahí sí me preocupé, porque sabía que estaba lidiando con algo fuerte. No sabía que era cáncer, nunca se me pasó por la mente que era cáncer, pero sí sabía que era algo fuerte, porque la quimioterapia no se le pone a cualquier persona. Empecé a orar, mientras que me ponían ese líquido, yo oraba porque sabía que era fuerte. Y cuando sentí ese líquido entrando por mis venas, podía escuchar claramente Jesús diciéndome, te amo y todo va a salir bien. Te amo y todo va a salir bien, no te preocupes. Y yo me quedé tranquila y no le paraba mucho. En verdad, mi ánimo nunca fue de estar triste, llorando. Siempre estuve muy alegre, porque sabía que iba a salir de esto algún día. Cuando mi mamá se quedaba conmigo, todas las mañanas me levantaba y se me salió una lágrima, por más que no quisiera, porque quería estar en mi casa, yo quería estar en mi casa. Y cada vez que salía, volví a entrar al alquímico otra vez, y eso era constantemente. La actitud de mis padres siempre fue muy, 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 muy tranquila y muy confiada en Dios. Señor, yo quiero que tú tenés futuro absoluto, Señor, todo lo que ella dijo, todo lo que ella dijo. Señor, de manera de que no haya nada, Señor, que se la aplique a ella que no esté en tu momento. Yo hablo en el nombre de Jesús, Señor, declarando a mi abogado, Señor, de este lugar. Precio su sangre, Señor, sobre este lugar, Señor, sobre mi hija, Señor. Recuerdo que mi papá me contó que él abrazó a mi mamá y le dijo, tienes que aprender a renunciar a las cosas, renuncia a Valeria, déjala en las manos de Dios, que si Dios se quiere llevar a Valeria, que se la lleve. Yo igualito voy a seguir haciendo su voluntad y voy a seguir sirviéndole a él. Eso a mi mamá también, tal vez le dolió un poco, le impresionó, pero ella también aprendió a renunciar a mí. Y tal vez por eso fue que estoy así ahora y estoy sana. Recuerdo que una vez, en el último ciclo, ese fue el que más me pegó y los huesos me dolían y no me podía parar de la cama y no me podía ni siquiera sentar, me costaba respirar. Ese fue un momento donde muchos dudaron, mi mamá y mi papá no, pero muchos dudaron de lo que iba a pasar porque me sentía en verdad muy mal, ya estaba hasta dejando de ver y eso le preocupó mucho a todos. Y también no puedo mentir que la doctora también fue tremenda doctora y también mantuvo la calma en todo momento y también me ayudó, también fue, o sea, fueron las manos que Dios usó para esta situación. Y en verdad no tengo palabras para agradecerle a todas las personas que oraron por mí, para, no tengo palabras, o sea, cuando intento orar para agradecerle a Dios no me salen palabras, solo me salen lágrimas y gemidos de dolor porque no puedo creer que a pesar de que yo fui, no fui la mejor muchacha ni la más espiritual, siempre estuvo conmigo y eso siempre lo voy a, me lo voy a preguntar, o sea, ¿por qué estuviste conmigo si yo te fallé tantas veces? ¿Y por qué, por qué, simplemente por qué estuviste conmigo? y para no sé qué, no tengo palabras para describir el amor que siento por Jesús, pues, no puedo seguir, no puedo seguir. Bien, luego que ocurrieron todas estas cosas que nuestro Dios nos había confirmado el milagro que habíamos visto su gloria en Valeria y a ella había culminado todos esos ciclos duros, Dios le habló a nuestro apóstol, al apóstol Hugo, a mi esposo de no hacer ningún trasplante de médula, ya Dios lo había hecho, Dios había cambiado esa médula que estaba dañada, que estaba destruida, Dios le había dado una médula totalmente nueva. Estaba viendo a mi hija recuperarse, engordando, comiendo, feliz, y cada tres meses a Valeria le hacen un examen, una punción de médula para ver y buscar si no ha vuelto la enfermedad. Cada vez que venía un examen, me ponía muy nerviosa, me ponía muy tensa, no tenía paz, me angustiaba, ya yo estaba clara, ya estaba segura de lo que Dios había hecho en Valeria. Y yo estaba segura, pero había una humanidad en mí, había una área donde aún yo debía ser tratada por Dios porque fue tan terrible todo lo que viví con mi hija que aún quedaban temores en mí. Cuando ya se acercaban ya los días que yo tenía que llevarla, era terrible, pero más aún la espera a que llegara el examen. así que como yo percibí ese temor en mí, yo quería vencer eso y me puse a orar, Señor, ayúdame, yo quiero de alguna manera que muéstrame en un sueño, no sé, que alguien venga y me lo diga, que Valeria está sana, que yo tenga esta paz, esta seguridad, muéstrame algo. Luego que yo empecé a pedir eso, aproximadamente a las tres semanas después que oré por esto, yo lo dejé ahí y bueno, empecé a soñar que estoy en un cuarto pequeño, realmente pequeño y solo estábamos Valeria en una silla y yo y le digo, Valeria, Jesús es maravilloso y yo veía que ella lloraba y me estaba hablando de su amor por Jesús, ella me decía, mamá, yo amo a Jesús, mamá, mi papá me ha enseñado a conocer a Jesús, lo amo y era muy hermosa la conversación que teníamos en el sueño y de repente del otro lado estaba como la luz apagada pero en un momento empiezo a ver que viene como una luz como una luz y me llama la atención y le toco la pierna a mi hija o sea que nos quedamos calladas porque estamos mirando qué es lo que está ocurriendo y Valeria me mira asustada y me dice, mamá, ¿qué es eso? y en eso vemos una luz muy alta, más alta que entraba por debajo de la puerta y veo los pies, veo los pies descalzos y empieza a caminar lentamente, lentamente y Valeria, yo estaba moviendo, yo me paro porque estaba segura de que era Jesús, yo sabía en mi corazón es Jesús y Valeria se pone de pie y dice, mamá, Jesús vino y yo me paro y voy corriendo y agarro la manilla de la puerta, en ese instante que toco la manilla de la puerta sentí tanto, tanto miedo de abrirla y ver a Jesús en frente, no sabía qué hacer, me quedé aturdida y lo que hice fue desplomarme en el piso, me tiré y sentí que Valeria cayó también como un bulto en el piso al lado mío llorábamos intensamente cuando veo que Jesús se para enfrente ya no iba caminando de lado sino que se para sus pies enfrente de nosotros atrás de la puerta y en un momento yo llorando yo le decía Valeria mira sus heridas Valeria mira sus heridas están abiertas ella también lloraba yo me admiraba de ver que no eran unas cicatrices eran heridas abiertas eran heridas que tenían sangre aún y recuerdo que como yo estaba tirada en el piso mirando aquello Jesús parecía que del otro lado se hubiese sentado en una silla y sus pies los movió por debajo de la puerta los metió por debajo de la puerta tanto que sus pies llegaron justamente frente a mi rostro no frente al rostro de Valeria era sobre era frente a mí es decir Jesús lo que quería era que yo viera sus heridas y yo veía y observaba sus heridas muy cerca de mí lo que pasó fue que yo le pedí a Jesús que quería que me confirmara la sanidad de Valeria mi esposo en ese momento se puso de pie y me dijo recuerdas por sus heridas fuiste curada mi amor lo que Dios te quiso decir por las heridas por estas heridas que estás viendo es la garantía de que tu hija está curada y realmente lo más impactante es que mi gozo mi alegría era tan grande no sólo por el hecho de saber que ya mi hija estaba sana sino de saber cuán complaciente y tierno es Jesús tanto que me pudo complacer aún que yo tenía temores y miedo y hasta hasta susto de que pudiera regresarle una enfermedad cuando ya él me había dicho que estaba sana su ternura es tan grande es tan maravillosa que aún así me respondió en medio de mi miedo y en medio de mi temor mostrándome sus heridas ¿sabes qué? la garantía más grande que tenemos la garantía más grande que tenemos son las heridas de Jesús no temas no tengas miedo quiero que todos sepas y entiendan que tenemos un Dios grande un Dios sanador ahora tengo gozo tengo alegría tengo felicidad yo puedo saber y estar clara que mis hijos están así bajo la sombra de lo omnipotente y esa es mi garantía mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo para las personas que están pasando por una enfermedad fuerte o por un cáncer les digo que nunca dejen de creer en Dios y siempre mantengan su fe porque si Dios pudo cambiar las 99% de células marinas de mi cuerpo por células normales también puedo hacerlo contigo no importa lo que te diga el doctor o como se vean las cosas ahorita este el ánimo del enfermo soporta la enfermedad si tú siempre tienes un buen ánimo el demonio de enfermedad va a estar siempre controladito ahí ahí te te ¡Gracias!